La policía de Chico arrestó a un hombre quien dicen estaba planeando un tiroteo masivo. Un equipo SWAT arrestó a Dallas Marsh el domingo por la mañana cerca del motel Super 8 en Chico. Funcionarios dicen que Marsh se estaba quedando en ese hotel y oficiales dicen que Marsh estaba planeando un tiroteo masivo al estilo Las Vegas, el cual se refiere al tiroteo de 2017 en Nevada, donde 60 personas lamentablemente murieron y cientos fueron heridos. Marsh ahora está en la cárcel del condado de Butte con una fianza de 68 mil dólares.